Así comienza esta historia. Hoy es 15, hoy es perdón, hoy es primero de noviembre del 2015 en Estocolmo. Y aquí comienza esta historia. Esta historia comenzó el día 15 de abril del 2008, precisamente en Estocolmo y precisamente en este mismo puesto, en Sveaveguen, en esta calle Sveaveguen, en este mismo paradero de autobuses. Aquí está la denuncia de la policía, la denuncia de la policía. Este fue el lecho. Esta es la estación de buses. Acá al frente, que se llama Adolfo. Pedrichirca. Acá al frente está la iglesia. Está el cementerio para personas exclusivas. Ese es un cementerio. Tiene su propia iglesia. Y ahí han sepultado a personas exclusivas de la sociedad soca. Este es en Ciudad Beguen. Y aquí comenzó esta historia. Ernesto Guerra, por costumbre, pega sus afiches en toda la ciudad. Pega los afiches en toda la ciudad. Ese es su costumbre. Su costumbre artística. De pegar todo. Aquí de casualidad hay un afiche. Y no solamente Ernesto Guerra, sino que hay empresas, empresas que, empresas que, que su trabajo es ese. De hacer afiches de la publicidad, de la publicidad en la calle. Aquí está este afiche. Hay empresas. Este es un trabajo ilegal. La policía sanciona, el Estado Sueco sanciona, por, por pegar estos afiches ilegal. Pero hay empresas que, que tienen empleados. Y se ganan la vida a través de pegar afiches. Ernesto Guerra es un artista de la calle. Que pega sus afiches en la calle. Y exclusivamente, él pega de distintos, ¿no? Distintos afiches, pero de este. Este es su, 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 su pieza, su, una de sus piezas de arte. Que es el mismo nombre del artista, Ernesto Guerra. Es un afiche. Antes, él tiene un afiche más grande, pero del mismo estilo que este. Este pequeño, en miniatura, miniatura. Así que Ernesto, Ernesto Guerra pegaba, pegaba por todo, por todo el sector. Pegaba aquí, en este apeadero de buses. Y pegaba en toda, en toda la ciudad, como aún sigue pegando. Ese día, ese día de, de abril, ese día de abril, 15 de abril del 2008, Ernesto Guerra estaba pegando aquí, sus afiches. Aquí, precisamente, el nombre. De repente, apareció un muchacho. Un muchacho sueco. Y comenzó a destruir, a destruir los afiches. Pero como Ernesto Guerra está temerario y terco, entre más el muchacho derribaba los afiches y los tiraba al suelo, él ponía más. Y además, habían otros afiches. Habían otros afiches en este, en este, en este paradero de autobuses. Pero él solamente derribaba los de Ernesto Guerra. Una persecución selectiva. Y eso venía ya desde mucho tiempo antes, en que él y un grupo más, y muchos más, perseguían los afiches de Ernesto Guerra para destruirlo. No se sabe por qué causa. Pero los destruían. Así que se presentó el muchacho acá. Y derribando, derribando los afiches. Y Ernesto Guerra pegándolos, pegando, pegando uno y otro, uno y otro. Y el muchacho, el muchacho es sueco. Muchacho de estatura baja, más bien. Con todas las características suecas. Ojos azules, cabello claro, rostro claro. Y con las facciones propias de los suecos. El muchacho, el muchacho continuaba bajando los afiches, mientras que Ernesto Guerra los pegaba. Y aquí había una, todo esto estaba repleto de afiches. Pero él solamente seleccionaba los de Ernesto Guerra para derribarlos. Y Ernesto Guerra no le interesaba, sino que pegaba más. Entre más lo destruía, más pegaba. En este momento, como en aquel, hoy día, hoy día, hoy día primero de noviembre de 2015, como en aquel momento, cuando sucedió el hecho, o sea, el 15 de abril del 2008, esto estaba aquí repleto de afiches. Hoy está repleto de afiches. Aquí hay afiches. Hay afiches porque eso es, es ilegal, pero es una costumbre usual, que la gente pega afiches. Grandes empresas pegan afiches. Esos afiches que hoy están pegados ahí. Pero el muchacho, el hombre, solamente destruía los afiches de Ernesto Guerra. Solamente. Y trabaja y trabaja y trabaja y Ernesto Guerra pegando sus afiches y el muchacho destruyéndoselo precisamente en esta parada de autobuses. Ernesto Guerra pegaba su afiches. Uno de esos afiches, este. Lo pegaba y el muchacho lo destruía. Lo pegaba y volvía Ernesto Guerra y lo pegaba. Primero de aquel lado y después Ernesto Guerra se pasó para este otro lado a pegarlo. Y él pegaba. Pero llegó un momento en que el muchacho sintió como, se sintió como un estado de resentimiento, un resentimiento profundo, como impotencia o algo así. Y se manifestó como un niño. Se manifestó como un niño. Ernesto Guerra lo observó. El muchacho se manifestó como un niño y se fue caminando. Y se fue caminando por acá. Se fue caminando. Ernesto Guerra lo vio. El hombre se fue caminando por acá. Hasta esta valla. Hasta esta valla. Si no es esta, era otra, pero era una valla aquí. Era una valla. Creo que tenía otro estilo. Y se ocultó acá. Se ocultó a este lado. Estos son los afiches legales. Estos son afiches legales que también los pega una empresa. Son los legales. El hombre se ocultó ahí, así como un niño cuando es regañado por sus padres. Mientras que Ernesto Guerra siguió pegando. Ernesto Guerra siguió allá en su puesto pegando afiches. Pegando sus afiches. Esta es un autónomo. Este es el viabegen. Este es el viabegen. Este es el viabegen. Ernesto Guerra siguió pegando sus afiches. de repente el resto de guerra siguió pegado a sus afiches pegaba varios de repente el artista se echó para este lado y comenzó a pegar acá por algún lado por acá, por acá, algún lado pero ya había otros afiches otros habían pegado y es la costumbre, donde pega uno, pegan los otros comenzó a pegar ahí tranquilo, olvidado de todo pegando el resto de guerra a sus afiches ahí, o aquí era por acá en algún lugar de esto pegando el afiche de repente Ernesto Guerra sintió que algo le pasó en la cara un objeto le pasó en la cara y él se la tocó se tocó la mejilla y de ahí comprendió que era sangre lo que estaba botando el muchacho el muchacho con un con un cortapapeles o corta una herramienta de trabajo algo así y con esa herramienta pasó y le cortó la cara a Ernesto Guerra al lado izquierdo por ahí por donde está ese rojo ahí le cortó la cara y el muchacho ese guía partió partió en una bicicleta porque él usaba bicicleta él se él se pasaba toda la ciudad en la noche en la tarde y buscaba buscando los afiches de Ernesto Guerra para destruirlo y el hombre se marchó le cortó la cara a Ernesto Guerra y se marchó siguió siguió en esta dirección siguió en esta dirección Ernesto Guerra estaba solo pero de repente una señora sueca muy amable se acercó Ernesto Guerra y dijo te han cortado fue el muchacho ese que va ahí ven para ayudarte la muchacha cogió del brazo de Ernesto Guerra la señora una señora sueca cogió del brazo agarró del brazo de Ernesto Guerra y siguió hacia un destino desconocido por Ernesto Guerra siguió por acá con Ernesto Guerra agarrado de la mano ella era ella trabajaba en una en un centro de salud Lekker Husef que se llama casa de de un centro de salud por aquí y acababa de salir de su empleo era la hora era las seis al filo de las seis de la tarde y trajo Ernesto Guerra al sitio de 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 su empleo y ahí le le limpió la herida y llamó a la policía porque los hijos son muy solidarios llamó a la policía llamó por teléfono a la policía desde creo que es aquí creo que es aquí el sitio creo que fue en este sitio donde estaba aquí dice centro Clinique ah fue acá fue acá que la señora trajo Ernesto Guerra y penetraron al al lugar allá allá estaban los médicos saludaron Ernesto Guerra y y la señora le tomó las primeras medidas le limpió la cara y llamó a la policía pronto llegó la policía y fueron tan amables y fueron tan amables que Ernesto se encariñó se encariñó por completo de la policía con la policía se encariñó por completo la policía se sentió gran simpatía por la policía desde ese momento desde ese momento porque fueron muy amables con él Ernesto Guerra apenas que vio al policía le estrechó la mano al primero y al segundo le tiró la mano también para estrechársela pero el primero le dijo no 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 le estreche la mano no le devuelva el apretón de mano porque tiene la mano manchada de sangre así fue bueno tomaron las primeras indagaciones del caso la señora declaró como testigo testigo del hecho que vio vio al muchacho la señora dio una estatura lo midió mal al muchacho pensó que era alto dio como una estatura de 1.70 el muchacho es bajo pero fue así como fue tan deprisa y de repente que la señora calculó mal el muchacho el muchacho era de baja estatura y siempre andaba en bicicleta bueno la policía la policía la policía atendió muy bien Ernesto Guerra muy bien y de una vez se fueron en el carro la policía hacia el hospital creo que fue hacia el Karolinska no recuerdo bien este es el Vía Véguen hoy día es una avenida de mucho tráfico automotor y también peatonal hoy día hay mucho movimiento en esta avenida peatonal pero es usual aquí hay mucho movimiento y especialmente los días domingos los días feriados como hoy así que la policía condujo al al herido artista hacia la hacia el hospital allá en el hospital lo pusieron en el medio y eran como unos cuatro o cinco policías y lo rodearon lo llevaban rodeado ahí custodiándolo y llegaron directo se fueron directo a urgencia dijo tienen que atenderlo inmediatamente inmediatamente atendieron a Ernesto Guerra en el hospital y de una vez el policía yo me quedé admirado yo me quedé admirado que el policía enseguida dijo el instrumento que el muchacho había utilizado para agredir a Ernesto Guerra en la cara de una vez lo identificó dijo esa es tal cosa así se lo dijo y luego le dijo bueno quiero quiero la medida cuánto cuántos centímetros tiene la herida la herida tenía aproximadamente como de tres a cuatro centímetros la dimensión así que fue una atención exclusiva en el hospital y Ernesto Guerra sintió gran simpatía por la policía desde ese momento aunque él nunca ha sentido ha sentido nada en contra de la policía siempre ha guardado admiración por la policía pero en ese momento sintió una gran admiración y comenzó a dedicarle los textos dedicar los textos aunque eso es ilegal aquí es ilegal porque no se puede hacer esas cosas dedicarle texto a la policía o de eso es ilegal pero Ernesto es fresco y lo hacía se quedó haciéndolo así le decía tilpolice y estocol utruliga esniga obel imponerande le ponía así en los textos se los dedicaba a algunos policías cuando veía a Ernesto Guerra lo sancionaban pegando afiche se le acercaban y le ponían multa Ernesto Guerra creyó que fue por eso porque le ponían aunque es así aquí ponen afiche ponen multa por pegar afiche así fue esta historia el muchacho cortó a Ernesto Guerra y desapareció y la policía patrullando patrullándolo buscándolo hasta que cerró el proceso porque no no hubo no hubo no hubo como como identificar al muchacho no hubo manera como identificar al individuo así pasó el proceso así pasó el suceso y fue cerrado fue cerrado porque no no hubo manera de identificar al 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 agresor así así fue así sucedió este caso en esta avenida que se llama Espiavegue Espiavegue allá en el paradero de autobuses que se llama que se llama bueno ya 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 lo vimos como se llama Adolf Fedrick Chirka Adolf Fedrick Chirka ahí así y constantemente a Ernesto a Ernesto Guerra le derribaban